Hoy les tengo a ver una premisa, a ver. Don Pichi va a ser de un recolector de basura. Vigue va a ser de un oficial de policía. Y María Claudia va a ser de la portera de un edificio. Entonces, ustedes están en la misma vereda y ven una bolsa, algo raro, en un arbolito. Vamos a hacer que Pichi es el primero que encuentra la bolsa y tiene plata. Entre ustedes tres tienen... Yo termino la obra en dos minutos porque me fui a la mierda con la bolsa. No hay portera, no hay nada. Yo te felicito, Amar. Yo te felicito, Amar. Vos estás soñando... Disculpame, Gita. Vos estás soñando mucho con la plata últimamente. Sábado pasado con la plata. Hoy con la plata. La plata maneja el mundo. ¿Qué es lo que te anda pasando? Te voy a jugar al 32. Dale. Entonces, entre los tres tiene que ver, a ver, de quién es esa plata. Bueno. Así que Pichi, vos empezás. Cuando se iba a decir, cuando salgo a barrer la vereda, pero yo lo barro porque no soy barrendero. O puedo ser barrendero. Mo, quiera. ¿Vos quién sos, Pichi? Basurero. Basurero. No, basura. Dígame recolector de residuos. Porque si me decís basura, me va a caer mal. Basura. Quieres ser un recolector con título. Claro. Y María Claudia no es portera. Es encargada del edificio. Yo no soy policía. Soy de la seguridad de la ciudad de Bolsa. ¡Hala, mierda! ¡Uh! ¡No, joder! Ahí está. María Claudia me ve que en vez de tirar la bolsa, me la cargo al hombro. Y ahí me pregunta. Bueno. Bueno. ¡Acción! Yo. Barriendo esta vereda. Qué mugriento este barrio. Che, mirá las hojas. No barren nada las viejas ya. Ni una hojita. Tengo que barrer todo yo. Después me hacen la inspección a mí y me mutan. Me quitan todos los beneficios. Mirá cuántas hojas secas. ¡Uf! Mirá qué suerte. Hay una que juntó todo en la bolsita negra esa. Al fin. Una en toda la cuadra. Una. Bueno. Vamos a juntar acá junto a lo mío. Sí. Bolsita. Mirá la vamos a poner toda junta acá. ¡Hala, mierda! Esto no son hojas. ¿Cómo pesa esto? ¡Uh! ¿Qué tiroadoquina es esta? ¡Hala! ¡Hala, mierda! ¡Hala! ¡Uy, Dios mío! No tiene que ver nadie esto, chico. No puedo tener tanta suerte. ¿Quién puede tirar un coso de plata así? Bueno, antes que se den cuenta... Yo me lo llevo. Las hojitas las saco mañana. ¡Eh, don, don! ¿A mí? ¿Qué haces, chico? ¿A mí? ¿Qué haces cargando así la basura? Así es reciclado eso. ¿No sabés que lo acabo de sacar? ¡Oh! ¿Qué tal, doña? ¿Cómo anda? ¡Ah! ¡No sé cómo no! ¡Mirá, don! Voy a buscar el camión porque no encuentran la carneta. ¿A dónde va con la bolsita esa? Voy a buscar el camión que está a tres cuadras porque es muy pesado para el carrito mío. ¡Ay! Bueno, dejá la bolsa acá, al lado del coso este, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Y anda y se te anda acá y es para el camión. ¿A dónde va con la basura en el coso así? ¿Qué pesado? Es muy pesado para usted, no lo va a poder moverle. Entonces yo me ofrezco gentilmente a llevarlo hasta el camión. Que pesa mucho. Después vengo y sigo. No, para mí es parado. No te vayas. Pero a mí está lo que me extraña. ¿Era basura en tu edificio esa, por ser que no me estoy acordando? ¿O era basura que trajo otro? Es lo mismo. O sea, donde sea yo junto todo igual. ¿Viste que yo nunca protesto ni me hago problemas? Me agrada juntar hojitas. No, porque ustedes vienen, son los que se meten dentro del tacho, quedan con la cola para arriba y empiezan a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y en realidad eso hay que esperar que venga el camión del gobierno de la ciudad y se lleve la basura. Así que hacerme el favor de dejar esto acá como lo tengo yo, uno a mi lado, al lado del otro. No, yo para que no le deje olor, vaya a saber qué hay acá adentro. Uno no sabe qué hay de hoy. No, yo le voy a cagar perro también. ¿Por qué no dejas eso ahí, por favor? Dale, déjalo ahí y anda a buscar el camión. Dale, no me jodas, che. Hace una cosa. Mirá, asomate un poquito. No grites tanto porque van a empezar a salir. Mirá lo que hay adentro. Chispea un poquito. ¿Ahí lo ves? Listo, no digas nada. Hay que sacarlo rápido, viste, de acá ante... Pará un poquito, pará un poquito. Lo sacás y ¿a dónde lo vas a llevar? Porque ahora cagás. Yo quiero también. Hay que sacarlo de acá urgente. Lo repartimos, te doy un poco. Acá, me tiene otro en mi casa, me vamos, vamos y vamos. Y vos vas a cagar, te lo meto ahí adentro y no lo veo más. No, 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 yo soy honesta. No, 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 no. Vení, vamos pa' casa y vamos a contarlo. Porque aparte debe haber basura también. Así que eso hay que limpiarlo, desinfectarlo. Pará que te vea desinfectado un poco porque vos tenés una pinta de negro. Pará, ya está, ya está. Bueno, a ver, a ver. ¿Qué? Me tiró... Antes que toca la policía. Me parece que era un mata cucaracha eso que agarraste. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ay, me tiró con un mata cucaracha. ¿Qué pasa con la discusión que hay acá? ¿Qué sucede? Están discutiendo. Lo hizo desinfectar a la señora y me tiró con un insecticida. Y me dio tos. No, sin insecticida. Es alcohol, es gel. A ver, a ver, a ver. Yo veo todo sospechoso acá. A ver, ¿qué están haciendo? Hablando mucho. Usted cargó una bolsa, la dejó en el piso. Y muy pesada. Todo muy sospechoso esto. Me parece que voy a tener que llamar al comando. Que manden refuerzos para revisar tu asalto. No sé, era un muerto que está ahí en la bolsa. Sí, era un muerto bárbaro. Ven, ven, vamos para esto. Pero van a llevar a cirujas para esto, ¿eh? No, no, no. Escúcheme, acá hay que revisar. A ver qué hay. No, este no se puede porque puede tener cosas contagiosas. ¿Ve que yo tengo guantes? ¿Lo ves, lo ves? Escúcheme. El barbijo es pesticida. ¿Se puede contagiar? De acá a la comisaría hay un metro, se puede decir. Viene el auto y lo llevo. A los dos. A los sospechosos. Eso te pasa por hablar, ¿eh, nene? Que te dije, ahora vino la cara y sonamos. Tenemos que darle una parte. No, no, mirá. Yo meto la mano adentro, mirá. A ver, a ver, ¿de qué se trata? ¿Me estás confiando? Mirá la mugre que hay ahí adentro. Mirá la mugre que hay. Dos para mí, chido, para mí y uno que va a usar para vos. ¿Me están coesmiando ustedes? ¿Con qué? ¡No! ¿Qué te va a dar? No, no, jodete. Yo no quiero, jodete. No quiero nada. Voy a llamar al comando, ¿eh? No, no, no tenés que llamar. Es una cara de boludo terrible. A ver, atento, atento. Acá. ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió? No, no, 21, 22. Nunca hay policía. Nunca hay un policía en ningún lado. Hoy que queremos hacer otra cosa, tenemos al boludo este acá. A ver. Acá hay un 15. Mirá la gorra, ¿cómo se pone la gorra? Parece que tiene la boca llena de pelo, pues anda con la bola en la boca. Atento, atento. Vamos, Lele, vamos, vamos, le voy a dar un rompate al señor. No, 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 no. Sí, le voy a dar un rompate. Yo quiero ver que hay... No, 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 no. Le voy a dar un rompate. ¿Qué hay en la bolsa? A ver qué hay en la bolsa. La bolsa, la señora está juntando. Tenemos que juntar más cosas. Le voy a entrar la bolsa a la casa. No, no, no. Porque es de ahí. No, no, no. Ya vamos, ahí reciclado. Bueno, basta. Se terminó la discusión. No, 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 no. Se terminó. No, 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 no. Se terminó. Se terminó. Va a ponerle para dentro. ¡Ah, señor! ¡Venme, carajo! No me van a sacar el arma porque los pego todos. A ver, quiero ver la bolsa. ¿Quién te paga el sueldo, amor? Nosotros, yo no puedo romper la pelota. ¿Vas a ponerle para adentro? Acá hay hojas, mira. Todas las hojas de la cuarta están todas las dos. Señor. La bolsa. Señor basurero. La bolsa. La bolsa. Señor basurero. Sí, señora. ¿Qué pasa? ¿Y no vio una bolsa acá que mi empleada se olvidó de sacar y, no sé, se habrá confundido y la dejó acá en el arbolito? No, ya se la llevó el camión, esa vieja. El camión pasó antes, no sé, debe haber levantado todo. Acá estoy con las hojas que yo recolecté. A ver, señora, ¿qué es lo que se le perdió a usted? No, ay, qué suerte que está, señor policía. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se le perdió a usted para servirla? Mire, yo le quiero decir, pero no que se entere todo el mundo. El tema es que mi empleada se confundió una bolsa. Yo tenía la plata para una operación de una tía y se confundió y la tiró a la basura. Me dijo que la dejó acá. Perdón, ¿son pesos, dólares o de dólares? Un poquito de todo había. Había pesos, había dólares. Bueno, esto vamos a tener que llamar a la fiscalía. O sea, esto puede ser un lavado de dinero. Ay, sí, lo voy a lavar a esto. No, no, señor policía. Esto es muy grave. A ver, atención, atención. ¿Usted no va bien? Móvil 21, móvil 21. ¿Por qué no se van ustedes dos a hacer la denuncia y yo me quedo con las señoras que tenemos que emprolicar estas bolsas? Vamos, vamos, vamos. No, caballero, no. Vamos. No, no, a ver, señor, muéstrame esa bolsa que tiene ahí. A ver, por favor. Es la misma que la que tiene de al lado, abra esa. No, no, yo quiero ver esa que se lleva usted. ¿No la mostré? ¿No la mostré, sí? Señor, tiene que dejar esa bolsa en el piso ya o lo llevo a la fiscalía. Yo termino. Yo la solté. Yo la solté. Y usted, señora, demuéstreme dónde sacó el dinero. O vamos todos a parar a la fiscalía. No, no, por favor, que mañana tiene que operarse mi tía. Yo te digo. Tú me vas. Acá nos la llevamos a la comisaría y vemos que el comisario decida qué es lo que hacemos. Pero yo qué le digo al médico. Me acompañan, ahí está viniendo el móvil, y me acompañan a ver dónde vamos. ¿Qué hacemos? Salvo que, bueno, usted decida y repartamos, ¿me entiendes? Yo no llamo, el móvil sigue largo. Pero acá si repartimos, somos cuáles. ¿Y a usted quién le dijo que yo tengo algo de plata o la señora? Usted no quiere nada. ¿Con nada? Usted no quiere nada. Se terminó usted afuera. Siga. Pero, 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 ¿cómo es el asunto? O sea, que los cuatro sabemos lo que hay adentro de la bolsa. Sí, por lo que dice la señora hay dinero. Bueno, acá nos vamos los cuatro a mi departamento y así nos lo repartimos y los cuatro. Usted nos quiere meter adentro y... No, no, pero yo no te atrame la bolsa esta, yo no me voy. Esta es una viuda negra, hay que tener cuidado. Nos va a dormir a todos y se va a estar ahí. Pero yo tengo la plata justa para la operación, no me va a alcanzar si yo me pongo a repartir. Lamentablemente, señor, usted no la puede demostrar este dinero. Pero, ¿cómo hacemos? Imagínese, yo me veo en la obligación moral y judicial que tenés que declarar. Esta no es la chuma del primer piso que nos habrá visto y ahora se dice que tiene plata, que quiere plata. Bueno, pero... No sabés si es verdad. Escuchame, si la tuya balconeando, en el primer piso no tiene nada que hacer. No, no. No, no. No, 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 no tiene nada que hacer. Mire, yo... La señora yo la vi, sacando todas las cosas a la cocina. Yo dije esto. Así que, yo para mí, vamos a contar y repartimos. Si quieren, bien. Y si no, vamos a la comisaría y quedan con comisaría y fiscalín. Y eso, años y años... Pero, hombre, mire, abro la bolsa, mirá. Hay una hoja, se va. Esta con mugre, se va. Más hojas, se va, también. No, ahí está, ahí está. Más hojas, más hojas. No, ahí está. Sacaste un fajo de billete ahí. No. No, tampoco eran papeles. Sacó un... Sacó un fajo de billete, señor. La portera me va a salir de testigo ahora. ¿Qué es portera? ¿Yo? ¿Esta? Sí, que sacó de plata. ¡Me está robando! ¡Ladrón! ¡Ni a más! No, es que... No, porque tengo que operar a mi tía y no me alcanza la plata. Y este ladrón me sacó la plata. No, no tengo nada. ¿No ves que no tengo nada? Ahí está. Ahí se ve. ¿El qué? La plata, ahí la tiene. Ahí la tiene, ladrón. Ladrón. No hay nada acá. Esto de ustedes me es cualquier cosa. Señor policía, revíselo, por favor. Esos billetes de cinco pesos los deben haber tirado en la bolsa si no sirven para nada. Esto se termina y vamos a toda la comisaría. Ya llamo al móvil, ¿eh? O arreglamos o llamo al móvil. Llamo al móvil. Llamo al móvil. Usted, si llamás al móvil, en vez de repartir entre cuatro, hay que repartir entre cinco. O seis. Llamo al móvil, llamá, llamá. Llamo al móvil y lo repartimos. Llamo al móvil. Yo no voy a repartir con ese ladrón. Que cuando venga el móvil los cabro tiros. Llame al móvil. Atento, atento, atento. Móvil 21. Natalia, Natalia, dígale. Atento, atento. Móvil 21. Natalia, Natalia. Hay tres. Y aquí, agente Garchófalo, por favor, arrímense. Acá tengo un quince. Acá tengo un quince millones de pesos guardado en una bolsa. Un cumpleaños de quince. Agá, pero hay que darle al comisario. No. Al comisario. No. Al matrulla, al jefe de calle. No, no. Al camión. Al supervisor. Al la portera. Al hijo de la portera. No. Al hijo del primer piso. No. Un diez pesos cada uno le va a tocar. Usted es un ladrón. Yo tengo cómo comprobar porque es la herencia de mi difunto marido. Bueno. Acá tengo lo único que me quedó en mi casa. Porque la empleada se confundió y lo tiró ahí al arbolito. Es una estúpida la que limpia. Bueno, dígale a su empleada que le devuelva la plata. Nosotros no estoy pa' tener. En diez vidas me va a devolver. ¿Qué me va a devolver? Si con lo que le pago no le va a alcanzar para mucho. Y eso le pasa a usted por pijotera. Es una negrera usted. Usted es una negrera al final. Estamos llegando a dar cuenta que es una negrera. Es chismosa. Negrera. Y no sé. La tenés en negro. Encima no la tenés en blanco. La mitad y mitad. Que nosotros te devolvamos no sé qué. Porque no sé qué hay todavía. Pero si vos te vas a operar a tu tía. Yo con eso me voy a operar. Empieza con usted también. Yo me voy a llevar esa bolsa. Porque no tengo que decirle a nadie. Porque este basurero me agarró la plata. No, no, no. De acá no se mueve nadie. De acá no se mueve nadie. Esto no tiene nombre. Acá no dice de quién es. Ahora voy a... No hay ningún cartelito. Igual acá no se mueve nadie. Voy a llamar a mi abogado. Pero llamaron a tu abogado. Hola. Hola. Otro va para repartir. Migue, Migue, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Y tengo un problema. Siempre te llamo por un problema, Migue. Vos sabés que la tarada de la doméstica me tiró una bolsa de plata y acá estoy con un basurero, una portera chuma que está acá y un policía que quieren todos sacarme la plata y arreglar. ¿Qué hago? Y te va a comer y arreglar, porque bueno, vos sabés que esa plata es toda negra. Es de la estafa de tu marido. Pero no, pero son ahorros, mire. Él estafó, de ahí se murió y tenés que arreglar, hermano. Si no arreglar, hermanita, chau, acá es un antes, va a perder todo, ¿eh? Pero... Llegan unos bancos cada uno y cerrar la boca. Cerrar la boca porque esto se pone feo si vos abrís la boca con la gana, la fiscalía. ¿Cómo le putamos que esa plata... Acordate que él estafó, una estafa muy grande hizo. No, ¿cómo una estafa? En el país, y casi mal lo mandan, casi mal lo mandan. No. Por el corazón, porque si no, lo asesinaban. Pero escúchame... Pero estafó con el narcotráfico. Con el narcotráfico. No, y con el narcotráfico era mi hermano, esa era otra plata, esta era... No, 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 por eso mi marido estaba también vendido. Me vas a decir a mí que yo era la uva. No, él, ¿sabés qué me decía? Él me decía que tenía unos cuadernitos que anotaba y que trabajaba... No, no, es amigo de ese que fue al convento y tiró los bolsos con los nueve... ¡Ese! Sí, era muy amigo de ese. No, no, claro, no. No me hagas decir nombre por teléfono. No, no, está bien, no digas, no digas, para ver si nos pincha el teléfono. Y bueno, pero yo le tenía que decir que no teníamos un mango, que vivimos siempre al día. No, 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 porque en el departamento que está viviendo... No, 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 no voy a ostentar mucho así, viste, no se darán cuenta. No, no, vos tirás, repartí, hacerme caso, repartí, porque vos no vas a perder todo... Arreglar, arreglar con nosotros tres y vas a sacar la planta. Hacerme caso. Bueno, bueno, listo, está bien. Ahora, también acordate que el sábado, en sábado a las nueve de la mañana, salimos con helicóptero para la estancia buscar el otro fajo que nos queda allá enterrado, ¿sabés? Sí, 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 ¿a qué hora más o menos? Y calculale que a las doce, porque vos no sos de la planta de temprano. No, no, no. No, no, no. No, pues sos de la planta de temprano. A las doce, a las doce y media. Perfecto. A las de la lichóptero. Bueno, me vas a hacer madrugar, pero bueno. Mirá que voy a ir al verso, a cinco. Ah, sí. Y la que cubre tiene razón. Eso también viene, ¿viste? Bueno, está bien. Lo grande, lo grande. Bueno, bueno, yo tengo unos... ¿Viste? Vos sabés que Pichi me dejó unos negocios, porque él hasta se preocupaba por lo que iba a pasar después de que él esté, y me dejó unos negocios bien anotaditos y todo. Después te voy a contar bien a ver qué podemos hacer con eso también. Pero dale, 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 escúchame y al barrendero decirle que se merece un plan, que se lo va a dar al verso. Decirle, usted se merece un plan. No tiene nada de razón. Sí, sí. Le voy a... Y a vos te toca diez mil. Y al policía, ¿qué le ofrezco para que se...? Mirá, acá tenés que dividir entre los cuatro, a partes iguales, pues se mire la nombre. Haceme caso. ¡Qué madre, qué quilombo! Cuatro millones de dólares, un millón para cada manco en las minas estas que tenés ahí al lado, que es más que lo opera. Vos no sabés, porque es un asunto que está asustada con la situación del país, que todo está más, que los hijos no pueden trabajar, que tienen un estudio, que se rompió el culo dando un estudio, todo eso. No le dije que te dejó otro pase. Debe, mamá. Debe, un millón de manco, así sé que rompé las bolas. Sí, y le voy a regalar también... Y le voy a regalar un par de packs de lavandina, así se pone contenta para seguir limpiando sobre lo limpio, lo limpio, lo limpio. No, ¿qué? Este no es un palo verde y se gasta... Y ya está. Ve, novecientos mil en lavandina. Sí. Novecientos mil en lavandina y cien mil en ropa, porque la rompe todo, ¿no? Ah, bueno, bueno. Así que desinfectante y alcohol en gel. Y alcohol en gel. Así que hacerme caso, repartir, repartir, tres o cuatro, y se entra la boca, acá se deja la boca, no le diga nada. ¿Eh? Sí, sí. Llevarlos a todos, quieren ir adentro del departamento, vayan, repartan, cuente bien, ¿cuantan la maquinita de esa electrónica para contar plata? Sí, sí, sí. ¿Está bien, verdad? Sí, porque... Bueno, listo, dale, cualquier cosita, ve ya más que yo estoy a cuatro cuantas. Bueno, fenómeno, fenómeno. No, porque imagínate, burlando, sigue burlando, pareciéndome un acaso de esto, no. No, no, yo no te nombro, no, no, yo me hago la tonta, no te... No, por supuesto, viste, no, no, no. Bueno, después te voy a hacer acercar también un regalito para vos, por la molestia, viste. No, no, querida, yo no quiero nada. Arreglá todo, arreglá todo. Chau, chau. Perfecto, chau. Cristina, viste lo que me metiste, te voy a matar, Cristina, ¿cómo vas a tirar eso? Señora, tenemos que terminar, pues ya se me acaba el turno, y bueno, ¿esto tenemos que solucionarlo ahora o...? Bueno, este, no sé, si ustedes quieren, quizá yo hablé con el médico, me dijo que me iba a hacer como un préstamo, porque yo soy, este, hace muchos años que somos pacientes del doctor, así que si ustedes quisieran y no se ofenden, vamos a ver cuánta plata hay, podemos dividir una porción para cada uno, y bueno, y listo, yo me conformo con lo que me toque, y ya está, no sé si a ustedes les parece bien. ¿Cómo llora esta mina, nene? ¿Cómo llora? Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo llora? Contamos lo que hay adentro, repartimos en partes iguales, estoy totalmente de acuerdo. Ahí está. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Vichi? No, 10 puntos, está bien, vamos a hacer así. Está bien, está bien. Bueno, entonces... Está todo de acuerdo, así que... Tome. ¿Cómo llora? Igual. Palo, palo y a la bolsa, palo y a la bolsa, listo. Bueno, un lindo día para todos. Sí, sí. ¿Dónde montamos la guita, nene? En tu casa, en tu casa, vamos a entrar. Bueno, vamos, barbijo, pará, me lo voy a decir, festar a todos. No, 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 no. Ah, 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 ah Gracias.